El Real Colonial Hotel se ubica en la zona hotelera de Tegucigalpa y ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones incluyen televisión por cable de pantalla plana, aire acondicionado y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. En la zona hotelera hay varios restaurantes, bares, tiendas y cajeros automáticos. El Real Colonial Hotel cuenta con recepción 24 horas y aparcamiento gratuito. El Aeropuerto Internacional de Toncontín está a 15 minutos en coche, el Centro Histórico de Tegucigalpa a un kilómetro, y el Parque Nacional de la Tigra se encuentra a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.